Los migrantes varados en la fronteriza ciudad de Matamoros han tenido que soportar la discriminación y la escasez en México. Han pasado casi dos años desde que Donald Trump impuso los protocolos de protección a migrantes o también conocido como permanece en México, que obliga a los centroamericanos a permanecer en México mientras esperan una respuesta a la solicitud de asilo por parte de Estados Unidos. Actualmente son cerca de 70.000 migrantes quienes están a la espera de una resolución. 700 personas se albergan en un campamento que se ha llenado de felicidad al saber que Biden ya está en el poder. Este es el caso de Roberto Hernández, un salvadoreño esperanzado en el cambio. Estamos felices de que llegue un presidente así, que sea razonable, que conozca de humanidad y él trae eso, él trae el corazón humanitario. Los activistas también han sufrido un desgaste al cubrir durante casi dos años las necesidades básicas de los migrantes, ante la indiferencia de las autoridades mexicanas. Antonio Sierra Vargas, coordinador de la Casa de Migrantes de Matamoros. Sí estamos pasando por condiciones críticas y también el migrante porque si antes comía las tres alimentos, ahora come dos. Tanto migrantes como activistas esperan que haya un cambio radical que mejore la situación de las miles de personas que están a la espera de una resolución e incluso de aquellos que están en Estados Unidos de forma ilegal.